Les propongo dos nuevos programas sociales. Uno, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años para que por primera vez reconozcamos lo que las mujeres mexicanas hemos dado a nuestro país. Dos, becas a todas las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria que estudian en la escuela pública para que no les falte nada. Si estás de acuerdo, nos vemos este 2 de junio. Sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.